Ya volvió el solsticio de verano Desperté otra vez con la fiebre de tu nombre ¿Cuándo, cuándo, cuándo te voy a decir? ¿Cuándo, cuándo, cuándo te voy a decir? Ya volvió el solsticio de verano Desperté otra vez con la fiebre de tu nombre Me miré en el espejo con tus ojos Preparé el café como un día me dijiste que te gusta ¿Cuándo, cuándo, cuándo te voy a decir? ¿Cuándo, cuándo, cuándo te voy a decir? Te recuerdo tu promesa Te recuerdo tu promesa Que un día yo habría de verte Gritando descontroladamente Ya volvió el solsticio de verano Desperté otra vez con la fiebre de tu nombre ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo te voy a decir? ¿Cuándo, cuándo, cuándo te voy a decir? Te recuerdo tu promesa Te recuerdo tu promesa Que un día yo habré de verte Gritando descontroladamente Ya volvió el solsticio de verano Yo soñé con tu cara tan linda y tan triste ¿Cuándo, cuándo, 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 Un equinocio y un verano Soñé tocar a linda y tan triste Que se alejaba de mí Como una isla, como una piedra Arrastrándose lento a lo largo de mi piel Como un año sobrecuerdo me dio a mí Te recuerdo en tu promesa ¿Cuándo te voy a decir? Te recuerdo en tu promesa ¿Cuándo te voy a decir? A, o, a, o, o, a A, o, a, o, a, o, a, o, a. Amén.